Este año celebra el centenario de su fundación a lo que se une ser el actual campeón de la copa de su majestad el rey. Acuerda conceder el premio ilustre 2019 al mérito deportivo al Valencia Club de Fútbol. El agradecimiento en nombre del Valencia Club de Fútbol y de su presidente. Es para nosotros un gran honor recibir este premio de esta institución, de esta real sociedad valenciana de agricultura y deportes, que constituye en Valencia un referente como club de encuentro, la vida social, económica, cultural y recreativa. También es un placer compartir con el resto de premiados, a muchos de los cuales conozco, y me consta la gran labor, extraordinaria labor, que realizan en sus distintos ámbitos. Muchas gracias. 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 Gracias.